Capítulo 7, el versículo 9. Segundo Reyes, capítulo 7, el versículo 9, busquemos. ¿Ya encontraron? Vamos a leer. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo, Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del Rey. Y se levantó el Rey de noche y dijo a sus siervos, Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tinieblas y se han escondido en el campo. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un caro. Y envió el Rey al campamento de los sirios, diciendo, Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la prémora. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al Rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un ceas de flor de harina por un ciclo, y dos ceas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el Rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropeló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el Rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al Rey, diciendo, Dos ceas de cebada por un ciclo, y el cea de flor de harina será vendido por un ciclo, mañana a estas horas, a la puerta de Samaría. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropeló a la entrada y murió. Hasta el veinte hemos leído. Ustedes ya escucharon bien el mensaje del Año Nuevo, que Dios nos dio a través del Pastoro Supa. También habrán escuchado varias veces sobre este tema de la ciudad de Samaría, que tenía hambre por causa de los sirios. En aquel momento, los sirios vinieron y rodearon toda la ciudad de Samaría. Samaría era la capital de Israel. Entonces, los sirios no podían entrar porque la ciudad estaba bien preparada ante el ataque. Por eso, ellos tomaron una estrategia que necesitaba, que llevaba mucho tiempo. Entonces, salieran los israelitas para atacar recién en ese momento. Porque dentro de la ciudad no había el campo. Todo el campo estaba fuera de la ciudad. Entonces, dentro de la ciudad solamente ahí estaban las viviendas, el palacio real, etcétera. Entonces, ¿cómo vivían los de Samaría? Trabajaban en el campo, por la mañana salían, por la tardecita regresaban, así cultivando, cosechando, trayendo el alimento, que eran los granos de cebada, de trigo también. Entonces, en la ciudad, aunque había alimento acumulado, pero debe tener su límite. Eso sabían muy bien los sirios. Los sirios no tenían apuro porque podían traer el alimento y todas las cosas constantemente desde su país. También, como estaban en el campo, podían conseguir sin problema. Pasando el tiempo, se escaseó todo el alimento dentro de la ciudad de Samaría. Por eso ya no podía, el pueblo de Israel no podía conseguir más la harina, harina de trigo, de cebada tampoco, ni grano. Y, por fin, ellos tenían que comer estiércol, los pedazos de los granos que salen del excremento de las palomas y otras aves, pájaros. En Paraguay suelen comer y buscar alimento entre los excrementos de los pajaritos. No llegan a esa, nunca llegaron a esa situación, ¿no? En Corea tampoco yo escuché. Pero en Israel, sobre todo en la ciudad de Samaría, sucedió eso. Y en el depósito ya no había más los granos para preparar harina. Pero los pajaritos, las palomas, como andan volando sin problema, podían comer y venir y cagar dentro de la ciudad de Samaría. Como no había manera de traer los granos, ahí ellos buscaban, lavando bien el excremento, ahí podían sacar cierta cantidad de los pedazos. Y con el hambre no había manera de distinguir ni ignorar la suciedad por el hambre. Por eso hasta eso, con mucho gusto comían y se vendía muy caro. También se vendía la cabeza de caballo. ¿Ustedes probaron la carne de caballo? Porque en Paraguay hay cantidad, abundancia de carne de res y carne de cerdo también. Y no hay por qué consumir la carne de vaca. Yo escuché algunas veces que algunos entre carne de res venden carne de caballo también, sobre todo asadito. Ya no hay manera de distinguir. Todo está bien oscuro con su color, bien asado, se quedó entonces los pedazos. Y por eso yo no sé, hasta ahora nadie me invitó, pastor, esto es carne de caballo. Por eso yo no sé. Pero yo llegué a probar varias veces asadito, ¿no? Entonces, no sé, entre los pedazos de asadito había ciertos pedazos de caballo. Eso no hay manera de saber. Creo que según lo que yo escuché, la carne de caballo es un poco más dura que carne de res. Entonces, ustedes cuando comen asadito, porque masticando varios minutos, si no hay avance, ya pueden considerar, sí, tal vez este pedazo será de caballo. Bueno, no hay manera de saber, pero allá en Israel, en la ciudad de Samaria en aquella época, la cabeza, la cabeza. Y ustedes cuando comen la cabeza de vaca, no suelen comer, ¿no? No se vende tampoco mucho. Yo, nadie me invitó tampoco la cabeza de vaca aquí en Paraguay, sino costilla, vacío. Pero, eso, estas dos partes son más famosas en Paraguay, ¿verdad? Costilla y vacío. Pero nadie me invitó pastor. Yo le invito una cabeza de vaca. Creo que hay manera de cocinar la cabeza de vaca, pero eso no es algo tan lindo, ni formal, ni buena comida. Por eso, yo no encontré ni un restaurante donde ofrece la cabeza de vaca. Y fui unas cuantas veces a la churrasquería con los invitados. Y ellos traen por pedazos, ¿no? Aquí está tapa cuadril, aquí está picaña, aquí está vacío, aquí está chorizo, no, bife de chorizo. Hay muchas partes y no hay manera de memorizar tampoco porque son muchos. Pero yo nunca escuché, aquí está cabeza de vaca, nadie me trajo ni me mostró. Porque hay cantidad de costillas, vacío, también picaña, bife de chorizo. Hay muchas partes lindas. Por eso, aunque hay cabeza de vaca y hay manera de cocinar, pero no suelen hacer eso por la abundancia que hay. Pero en Samaria no era la cabeza de vaca, sino cabeza de caballo. En Paraguay no suelen cocinar ni comprar la carne de caballo porque hay abundancia de carne de res. Por eso. Pero en Israel ya no había manera de conseguir carne de vaca, ni oveja, ni cordero. Pero si no, y hasta la carne de caballo tampoco era fácil de conseguir. Entonces lo que sobraba hasta último, 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 que es la cabeza. Así era la situación. Cuando yo era niño, como mi familia era bastante pobre, mi madre no podía cocinar la carne, ni la carne de res. A ver, una vez al año, un pedacito aparecía en la sopa. Una vez o dos veces. Y carne de res salía muy caro en Corea, hasta ahora, hasta ahora. Y carne de cerdo era un poco más fácil de conseguir. Pero en mi familia, en mi hogar, tampoco yo podía ver la carne de cerdo tampoco. Y raras veces durante el año podía ver como un día de festejo especial o cumpleaños o el día de graduación o por algún festejo especial y podía ver la carne de cerdo. Entonces, mi madre queriendo alimentar a sus hijos algo, algo de, algo, ¿cómo puedo decir? Algo pesado, en vez de ofrecer la verdura nomás, kimchi. Kimchi, hoy en día es ya una comida famosa a nivel internacional. Hay muchos que aprecian, valoran. Y de verdad también es una comida saludable y deliciosa también. Pero yo odiaba el kimchi cuando era niño, porque solo había kimchi en mi casa. Arroz, kimchi. Una variedad de kimchi. Cambiando el tipo de verdura, ya se cambia el modelo de kimchi. Pero era kimchi, verdura. Kimchi de col, kimchi de nabo, kimchi de cebolla verde, kimchi de otro tipo así. Entonces, a la misma manera, mi madre preparaba toda la clase de kimchi. Y por eso, yo era bien flaquito y odiaba kimchi y extrañaba la carne. Entonces, mi madre, ¿qué hacía? Ella de vez en cuando compraba la piel de cerdo. Sería cuero, ¿no? Cuero, pero no seco. La piel y normalmente cuando uno cocina no usa la grasa, ni piel de cerdo, ni de vaca. De vaca salía más caro. Entonces, mi madre en la carnicería conseguía buena cantidad de piel, la piel de cerdo, a un precio bastante bajo. Entonces, se cocinaba solamente con la piel de cerdo. Y por el color del condimento, no se notaba muy bien, pero masticando ya se nota, ¿verdad? Es la carne o la piel. Y la piel de cerdo, al cocinar, se queda cada vez más duro, más dura, ¿sí? Y si otra vez calentando una vez, dos veces, lo que sobra calenta un poco más, un poco más, pasa el tiempo, entonces se quedará como coma. Después, como plástico se queda, ¿sí? Esa es la piel de cerdo. Y por eso yo odiaba la piel de cerdo también, porque en vez de comer la carne, mi madre preparaba la piel. Y también lo que veía, lo que veía en la mesa, eran las patas de gallina también. Ustedes suelen comer las patas de gallina. Y les gusta, creo que muslo, ¿sí? O ala o pecho, ¿sí? Pechuga de gallina. Pero en mi casa era difícil de ver muslo de gallina, ni pechuga de gallina, sino patas. Por eso no me gustaba tanto. Al ver las patas de gallina, ya perdía apetito también, ¿no? Porque salían varias veces. Pero ¿saben qué? Hoy en día, pasando el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto año pasó? Más de 40 años. No. Sí, sí. Casi 40 años pasando. En Corea hay varios restaurantes solamente que cocinan piel de cerdo. Muchos dicen que es saludable, dice la piel de cerdo. Y el contenido de la piel de cerdo es muy bueno para la piel del ser humano también. Y en Corea se dice colágen, pero en español no sé cómo se dice. Bueno, eso, ¿sí? Eso es muy bueno, dice, para piel. Por eso hoy en día sale muy caro, sale muy caro. Las patas de gallina también, ya sale bastante caro. Anteriormente tiraba nomás así. Y después de preparar la gallina, tiraba las patas. Entonces mi madre eso podía conseguir casi gratuitamente, ¿no? Y, pero hoy en día ya es un plato costoso, ¿sí? Bueno, en mi caso, era pobre mi familia. Yo tenía que comer piel de cerdo, pata de gallina. En aquella época que no solían comer lo demás. Amigos míos, yo vivía así. En Samaria, comían estiércol. Eso tampoco había bastante. Por eso salía carísimo estiércol. Salía carísimo una cabeza de caballo. Que en Paraguay nadie le interesa, nadie quiere comprar. Si usted sacrifica un caballo y sale agarrando la cabeza de caballo, si salían a vender, por cuánto podrían vender aquí en Paraguay. Pero allá, hasta la cabeza de caballo, salía carísimo. No era eso, no era eso, sino las madres, unas mujeres, cocinaron su bebé y comieron. Hasta esa situación llegaron. En ese momento, en ese momento, el siervo de Dios, el profeta, él dio la palabra de Dios al rey de Israel. Oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a estas horas, valdrá el ceas de flor de harina un ciclo. Y dos ceas de cebada un ciclo. A la puerta de Samaria. ¿Eso a qué se refiere? Ya no hay por qué buscar estiércol, ni la cabeza de caballo. Si no, va a haber abundancia de harina y de cebada. Va a haber abundancia del alimento. ¿Cuándo? Mañana a estas horas. Escuchando esta palabra, el rey de Israel se enojó. Se enojó. Él decía, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Eso era el corazón del rey de Israel en aquella época. Era muy duro ante Jehová. Jehová, cuando nos permite alguna dificultad, alguna situación, nos permite queriendo tener comunión con nosotros. Nos permite la dificultad, la situación, queriendo que nosotros busquemos al Señor, nos acerquemos al Señor, meditemos el corazón del Señor y encontremos la voluntad del Señor, queriendo enseñarnos algo, Señor, nos permite. Eso no es maldición. Si no, para el bien nuestro, Señor, nos permite, para humillar el corazón nuestro, queriendo tener comunión con nosotros. Pero el rey de Israel, cada vez se quedaba más duro delante de Dios. Dios, este mal viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Justamente en ese momento, Eliseo le dio la palabra de Dios, diciendo, mañana a estas horas, valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaría. Nadie creyó. El rey ignoró totalmente lo que dijo Eliseo. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, también. Y él dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Así se burlaba de la palabra de Dios. Si Jehová hace una ventana en el cielo, por eso cae, hay granos de cebada, granos de trigo, ahí se cae cantidad de harina, tampoco va a suceder eso. ¿A qué se refiere? Para suceder eso debe haber más abundancia, más abundancia. Aunque caiga la harina y la cebada como la lluvia, tampoco iba a alcanzar para que sucediera eso. Así se burlaba un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Pero ahí estaban cuatro leprosos, cuatro leprosos. Ellos, escuchando la palabra, como ellos estaban a la puerta, ellos escucharon la palabra también. Dios dice que mañana a estas horas va a haber abundancia del alimento. Entonces, quiere decir que hay abundancia del alimento y Dios habrá preparado cerca de aquí. para que mañana suceda eso, debe haber cantidad de alimento que Dios preparó. ¿Dónde estará? Ellos no podían ver. Pero, como no tenían ninguna esperanza, en sí, y en la familia de ellos dentro de la ciudad, les quedaba una sola opción, en el campamento de los sirios. Nosotros ya sabemos muy bien que aquí no hay alimento, adentro de la ciudad tampoco, pero sabemos bien que en el campamento de los sirios hay alimento, sin duda. Pero el tema es que ahí están nuestros enemigos, los sirios. en vez de morir aquí, nos vamos, vamos a ver si los sirios tienen misericordia de nosotros, si ellos nos aceptan, ahí vamos a poder comer, por lo menos. Era una idea muy locura, loca, tonta también, pero no les quedaba otra opción. Ellos se levantaron y se dirigieron hacia el campamento de los sirios. Ellos no podían caminar bien porque eran leprosos. Los leprosos, ustedes saben cómo es, ¿verdad? Cómo avanza la enfermedad. Se pudre su piel, su cuerpo. Entonces, sin darse cuenta, se cae la oreja, se cae la nariz. antes de salir a trabajar al campo, había cinco dedos, cada mano tenía cinco dedos. Pero al terminar el trabajo, regresando a casa, lavándose sus manos, ¿dónde está otro? Falta uno, mira, ¿por qué se quedan cuatro nomás? Eso es la lepra. Aunque se pudre su cuerpo, no puede sentirse el dolor. Por eso, sin darse cuenta, se cae un dedo, otro dedo. Entonces, creo que les faltaban varios dedos de su pie, de las manos también. O, no sé, ya una parte de su pie también se habrá caído, no sé. Para ellos tampoco era fácil llegar hasta allá, al campamento de los sirios. Pero llegaron, llegaron hasta allá. Mientras que ellos se caían, se levantaban en el camino, Dios utilizó como un efecto para los sirios. Los sirios escucharon un ruido muy grande, fuerte del ejército. Se asustaron. ¿Qué es esto? Porque se tiembla todo el mundo. el rey de Israel contrató el ejército de los egipcios, de los demás. Ahora viene un ejército grande contra nosotros. Se asustaron ellos y huyeron. Dejando las cosas ahí, como ellos estaban muy, muy apurados. Ellos arrojando todas las cosas, se fueron apresuradamente. Por eso, cuando llegaron los cuatro leprosos, con miedo ellos llegaron, ¿no? Con duda que lo que va a suceder. Ellos nos van a matar o no, nos van a torturar o matar o como es. Pero por lo menos ellos querían comer porque tenían hambre. por lo menos vamos a ver que hay allá. Vamos. Por lo menos sabemos que en el campamento de los sirios hay alimentos. Vamos. Vamos a ver. Llegaron y vieron que no había nadie. Maravillosamente, increíblemente, el campamento de los sirios estaba vacío. Solamente los sirios desaparecieron y los caballos atados, tiendas llenas de las comidas, vestidos, platas y oro. Los sirios para sobrevivir no pudieron llevar nada. Así ellos se fueron viéndolo. Se quedaron contentísimos los cuatro leprosos. Entraron en una tienda comieron no sé qué había creo que había muchas comidas asado muslo muslo de gallina chipa los sirios comían chipa no sé muy bien montón de comida ellos comían 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 primero primero ellos vieron las comidas porque por el hambre lo que uno ve depende de su necesidad viendo las mismas cosas entre todas entra por su ojo según su necesidad primero ellos veían la comida cantidad comida wow comían 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 después de saciarse ellos vieron wow qué lindo vestido antes de comer no podían ver vestido ni prestar atención pero después de comer wow qué lindo vestido ellos vieron vestidos habrán probado también poniéndose esto aquello eso es mío eso es mío eso agarraba pero una a una vez cuántos vestidos puede ponerse uno aunque pueda encimar no puede ponerse varios vestidos agarrando uno se pone agarra uno esta mano otra mano pero hay más todavía entonces qué hacían llevaban y escondían en un lugar de secreto depositaban después de agarra el vestido ellos veían el oro y la plata también qué es esto los sirios sabiendo sabiendo que iba a durar muchos años la guerra trajeron oro y plata para comprar alimento para comprar las armas y para el mantenimiento entonces los cuatro leprosos tomaban oro y plata su bolsillo no alcanzaba si y además es pesado no yo nunca llegué a alzar oro pesado en mi vida nunca llegué a probar pero escuché que es muy pesado entonces no podía agarrar y tomar todo porque había mucho más todavía que hacían entonces tomaban y escondían los cuatro leprosos estaban muy ocupados corriendo por acá para allá tomando tomaban escondían tomaban escondían la calle no sé en dónde escondían cavaban la tierra ahí ponían si había un tonto después de esconder el tesoro después de cavar y poniendo así la tierra y puso tuvo miedo para que si viene otro si saca su tesoro que voy a hacer es el tonto pensando pensando bien como yo puedo asegurar bien mi tesoro ahí puso un aviso aquí no está puesto mi tesoro así puso un aviso para que nadie toque no sé estos cuatro leprosos habrán puesto ese aviso no sé en dónde habrán escondido pero estaban haciéndolo luego no sé cuánto tiempo habrá pasado uno de ellos decía el nueve que hemos leído no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey el nueve del capítulo siete de segundo reyes los cuatro leprosos después después de comer después de tomar y esconder vestidos oros platas todo lo que valía ellos tomaban y escondían para quién para sí mismos mío 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 mi vestido mi vestido mi oro mi plata mi joya mi tesoro mío wow estoy feliz porque tengo montón los cuatro leprosos hacían competencia para tomar más posesión por sí mismo pero uno de ellos se arrepintió no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos ellos tomaban por sí mismo no más todo lo que había en el campamento de los sirios como estaban sus familias en la ciudad de Samaria estaban sufriendo estaban muriéndose de hambre por eso ellos decían si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey los demás leprosos también pudieron sentir la misma cosa es cierto con razón porque Dios nos habrá permitido esta cantidad de abundancia no para nuestro estómago mire uno si tiene hambre puede comer diez platos no ustedes tienen experiencia de ayuno verdad yo también hice ayuno tres días entonces pasa llegando tres días todo el mundo toda la cosa ya se veía como comida el olor el olor sobre todo el olor el olor podía oler hasta el olor de un pedacito de comida que ya pasó muchas horas se notaba entonces que esperaba la comida la comida solamente estaba esperando de eso aunque leía la biblia pero no llegaba tanto en mi corazón mi cabeza se llenaba de la comida la comida luego pasó tres días llegó la hora de comer quería comer tanto y la iglesia la pastora preparó la sopa sopa de verdura comí un plato y comí un poquito más pero no llegué a comer dos platos enteros sino un plato y medio ya no podía comer más mire uno si tiene hambre podría comer diez platos ni dos platos ni dos platos entonces porque Dios habrá permitido cantidad de alimentos de vestidos de oro y plata eso fue para cuatro leprosos no más en ninguna manera sino para toda la ciudad de Samaria toda la ciudad de Samaria era suficiente para alimentar a toda la ciudad de Samaria pero ellos después de encontrar la abundancia se olvidaron de la voluntad de Dios se olvidaron de los que estaban pereciendo de hambre por eso comían tomaban escondían comían tomaban escondían los romanos que cuando tenían abundancia querían comer todas las comidas ricas en la época del imperio romano digo entonces nuestro estómago tiene su límite aunque haya comida riquísima uno no puede comer todo aunque probar poquito nomás de cada comida probando poco 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 ya se llena y no puede probar la boca quiere pero el estómago ya no tiene más espacio entonces que hacían ellos y ellos preparaban como se dice pluma se dice pluma el pelo de pájaro de paloma pluma se dice una pluma más suave más suave más liviana más suave atando con hilo fino comían con la comida tragaba entonces la pluma llegaba hasta el estómago después de saciarse sacaba estiraba el hilo que lo que va suceder si quieren ustedes pueden probar así que es lo que es entonces este está esta pluma saliendo por acá subiendo así vomitaba después de vomitar después de vaciar su estómago otra vez disfrutaba de comer que rico cuando se llenaba su estómago otra vez vaciaba y comía así había abundancia de la comida cuatro leprosos Dios no les Dios no les permitió esta cantidad esta abundancia para ellos que hicieran eso como los romanos sino para la ciudad de Samaria para la ciudad de Samaria así es toda la abundancia toda la bendición toda la sabiduría que Dios nos permite no es para nosotros no más sino para todo la ciudad de Asunción puede ser no para ustedes no más para toda la ciudad de Asunción para todo el país de Paraguay para todo el continente de Sudamérica Latinoamérica para todo el mundo también amén así es en el principio los cuatro leprosos después de encontrar la abundancia que Dios les permitió se quedaron contentísimos tomando por sí mismos totalmente ellos se olvidaron de la ciudad de Samaria y la promesa de Dios también pero llegaron a arrepentirse no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad esta es la maldad esta es la maldad claro homicidio también es maldad hurto también es la maldad pero esta maldad es la maldad más grande de los justos de los cristianos hurtos homicidios todo esto fueron lavados perdonados por la sangre de Jesucristo pero el mal de los cristianos es callar tomar por sí mismo lo que Dios le permite esto es el mal de los cristianos estos cuatro leprosos se arrepintieron y se levantaron otra vez y caminaron hacia la ciudad de Samaria ellos les contaron a los guardas diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había allí nadie ni voz de hombre sino caballos atados asnos también atados y el campamento intacto nadie podía creer sobre todo el rey no quería aceptar pero por fin por fin salieron todos los israelitas se dirigieron hacia el campamento de los sirios encontraron la abundancia de alimento y la riqueza y por fin se cumplió la palabra de Dios que le dio al rey de Israel a través del profeta Eliseo por eso el 18 aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria esta palabra se cumplió o no se cumplió en un día a través de los cuatro leprosos los cuatro leprosos serán más miserables quebrantados inútiles pero a través de estos cuatro leprosos Dios salvó la ciudad de Samaria y cumplió su promesa mañana a estas horas esto es esta es la historia que sucedió de verdad en Israel pasó su pan nos compartió esta palabra con su testimonio usted usted ya puede captar bien que este camino de los cuatro leprosos que se dirigieron hacia la ciudad de Samaria es el paso que pone un justo anunciando el evangelio amén así es ustedes encontraron la felicidad aún no ustedes encontraron la salvación del pecado ustedes encontraron la justificación la santificación la perfección que tal aún falta mucho ya encontraron hasta la perfección wow entonces que es lo que les falta que es lo que les falta nada Dios nos permitió todo Dios nos permitió la abundancia la riqueza la vida eterna el reino de los cielos Dios nos permitió todo algunos justos lastimosamente se quedan como estos cuatro leprosos que toman por sí mismo la riqueza la abundancia que Dios preparó en el campamento de los sirios ya soy justo ya tengo fe estoy certeza por eso yo no necesito más congregar a la iglesia para que yo tengo que ofrendar yo tengo la salvación yo estoy listo para ir al reino de los cielos haga lo que haga Dios no va a anular mi salvación del pecado soy justo igual me voy al cielo por eso algunos llevan la vida desordenada desastre diciendo que es justo diciendo que se va al reino de los de los cielos el problema de ellos no es andar borracho o cometer cosas desastres más que eso más que eso ellos toman toman por sí mismo no más el evangelio la salvación del pecado que Dios preparó entregando su hijo unigénito toda la sabiduría toda la bendición la fe que Dios nos permitió a nosotros no es para nosotros no más sino para toda la ciudad para todo el país para todo el mundo Dios nos permitió a nosotros con anticipación amén entonces lo que Dios nos permitió a nosotros no tenemos que guardarlo más no tenemos que esconderlo más sino tenemos que abrir la boca tenemos que anunciar la verdad a los que están sufriendo amén eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros hacer propaganda no es fácil hacer promoción no es fácil no es fácil mover una ciudad entera un pueblo completo no es fácil pero estos cuatro leprosos que hicieron ellos hicieron a mandar toda la ciudad todos los ciudadanos de Samaria al campamento de los sirios si o no eso es lo que hicieron ellos hacer saber una novedad a mucha gente no es fácil muchos no prestan atención pero lo que dijeron ellos a través de los guardas se enteró el rey lo demás por fin toda la ciudad así todos los ciudadanos se dirigieron hacia el campamento de los sirios encontraron la misma bendición la misma abundancia y se cumplió la promesa de Dios a la puerta de Samaria eso a qué se refiere los cuatro leprosos eran expertos de convencer eran lo demás eran predicadores capaces excelentes muy buenos por eso pudieron lograr este resultado tan grande no ellos caminaron nomás y abrieron sus bocas y contaron la verdad pero en sus pasos Dios trabajó grandemente por eso estos cuatro leprosos pudieron salvar la ciudad entera de Samaria por eso pasó su él decía que si fuese como esta época los de Samaria iban a hacer una estatua en la entrada de a la puerta de Samaria estatua de cuatro leprosos en Paraguay también hay monumento del a ver quién es la persona más importante de Paraguay en el centro de quién está la estatua el monumento nadie interesa de la historia de Paraguay no importa entonces en el caso para la ciudad de Samaria estos cuatro leprosos eran importantes salvadores eran con el gran agradecimiento gracias leprosos gracias leprosos ni siquiera ni siquiera está el nombre cuatro leprosos entonces entrando saliendo por la puerta mirando a la estatua gracias entonces los padres contaban a sus hijos hijo tú sabes cómo puedes llevar perdón cómo tú puedes llevar esta vida abundante por la gracia de estos cuatro leprosos tienes que agradecerle a estos cuatro leprosos por ellos tu papá sobrevivió ahí pudieron nacer ustedes así los cuatro leprosos hicieron un trabajo enorme maravilloso tan valioso tan grande para la ciudad de Samaria para todo el país de Israel eso cómo fue posible no fue por la obra de por la capacidad de los cuatro leprosos sino Dios trabajó a través de ellos porque eso era la voluntad de Dios eso era la voluntad de Dios ellos abrieron nomás sus bocas después Dios tocó el corazón de cada uno Dios trabajó el después de recibir la salvación del pecado no pudo callarse soy salvo soy justo mira ellos son pecadores todavía no entienden lo que yo entiendo ellos no tienen fe como yo yo tengo más fe que bien que lindo él no pudo quedarse así sino aunque no sabía explicar bien desde que recibió la salvación del pecado él empezó a predicar contarles a los demás mira oye oye yo recibí la salvación del pecado ya no tengo más pecado soy justo tú también tienes que recibir la salvación del pecado desde ese momento él empezó a predicar el evangelio y contar a los demás y se dedicó a anunciar el evangelio durante toda la vida Dios trabajó grandemente en su vida durante 60 años durante 60 años aunque él muchas veces tuvo situaciones difíciles también hubo muchos enemigos que se levantaron contra él contra la iglesia pero Dios cuidó de él a través del pastor su padre Dios anunció el evangelio en todo el mundo ahí nosotros podemos ver algo bien claramente es cierto la voluntad de Dios miren cuando nosotros vemos la vida de los cuatro leprosos que es lo que nosotros tenemos que pensar ah que bueno wow que grande está la voluntad de Dios wow que excelente trabajo no solamente tenemos que considerar así sino si nosotros también abrimos la boca y anunciamos el evangelio si nosotros también ponemos un paso adelante por el evangelio Dios va a trabajar en la vida nuestra también así a eso nosotros tenemos que así tenemos que considerar y aprender lo que Dios hizo en la vida de cuatro leprosos lo que hizo Dios en la vida de Pastros Sopa es la misma cosa es la misma cosa cada vez Dios le permitió más sabiduría más abundancia le abrió más el camino para que Pastros Sopa pudiera predicar el evangelio todos todas las cosas que sucedieron nada fue por él sino Dios le permitió Dios le abrió el camino Dios así trabajó entonces que es lo que nosotros tenemos que pensar ah mira que bueno Dios trabajó grandemente en su vida Dios trabajó en Corea Dios trabajó en Estados Unidos bueno que lindo pero en Paraguay no trabaja Dios pero eso tiene que ver conmigo igual en mi vida sigue problemas dificultades Dios no trabaja en mi vida algunos escuchando el testimonio de los demás que experimentaron la fe la ayuda de Dios la mano poderosa de Dios tienen envidia no más tienen celo no que bueno que bueno pero eso que tiene que ver conmigo que bueno él está en mejor situación que yo por eso él puede experimentar tal cosa y ta ta yo soy así así eso es la manifestación de Satanás Dios nos muestra a nosotros bien claramente a través de los que vivieron por la fe como estos leprosos como apóstol Pablo como David como Abraham también todos todos los que vivieron por la fe Dios cuidó de ellos Dios trabajó a través de ellos también entonces si nosotros vivimos por la fe si nosotros también abrimos la boca predicamos el evangelio Dios va a trabajar de la misma manera en la vida nuestra también así mismo entonces al escuchar un testimonio al escuchar una palabra al ver una obra maravillosa que es lo que entonces nosotros tenemos que hacer tenemos que imitar seguir por el mismo paso hace varios años atrás pastor me dijo ¿por qué no haces cantata navideña cantata dramatizada porque en aquella época en Perú en Colombia a través de la cantata dramatizada hubo muchos frutos mucha gente oyeron el evangelio pastor escuchando ese testimonio nos decían a los misioneros de Sudamérica ustedes también hagan la cantata navideña dramatizada ¿saben ustedes que es lo que yo decía por dentro en ese momento sería lindo pero Paraguay es diferente no es como Perú ni como Colombia yo viendo la situación yo tenía excusa ¿no? en Paraguay no hay teatro bueno en cada ciudad no es como Estados Unidos ni como Perú ni Colombia nosotros ni siquiera tenemos lindos equipos de sonido ni de luz para noche cultural apenas hacemos noche cultural pero cantata navideña eso ya otro nivel que requiere mucho más trabajo mucho más sacrificio la iglesia de Paraguay no está preparada para eso yo poniendo muchas excusas no empecé el trabajo ignoré la palabra que Dios me dio a través de su cielo pero el año pasado el año pasado o antepasado yo vi una noticia de Kiribashi la iglesia de Kiribashi hizo cantata navideña sabe usted como hizo preparó una un fondo de de lona si un poco de dibujo sobre un patio sobre el césped colgando una tela ahí unos cuantos jóvenes actuaron ante el presidente y la primera dama la primera dama viendo ellos presentaron el segundo acto la versión de Ana cuando Ana lloraba por el frío muy arrepentida la primera dama también lloraba que pobrecita ella se levantó y se le acercó a Ana y le entregó el dinero toma este dinero se quedaron muy muy emocionados por la presentación el presidente la primera dama recibió un golpe muy fuerte en mi cabeza no no era teatro sino sobre ese espel en un patio con el fondo de una tela un poco de dibujo comparando con la iglesia de Kiribati la iglesia de Paraguay tiene muchísimas cosas más la escenografía durmiendo en la casa de retiro tenemos aunque no son tan buenas pero equipo de sonido luce también nuestros teatros no son tan grandes ni lindos pero por lo menos es mejor que un patio no no tenía más excusa por eso no pude menos que empezar si señor así convocando a nuestros jóvenes empezamos el año pasado me quedé sorprendido por la por el trabajo excelente de nuestros jóvenes no se notaba tanto me parecía que era todo real así actuaban tan bien más que nosotros el público y después de terminar la presentación muchos me decían que clase de micrófono usan ustedes hasta el hasta la suspiración se oía todo hasta un poco de ruido de la ropa se oía todo muy sensible el micrófono de ustedes wow que lindo equipo usan ustedes cantan muy bien nuestros actores yo no les expliqué los detalles si así es de verdad hermana fátima cortando el alambre con la cinta de color de piel así forando colocaron nomás pero la verdad que muchos se quedaron emocionados el año pasado después de terminar la gira de canta trabideña todos nosotros nos quedamos agradecidos los jóvenes los hermanos y las autoridades de cada ciudad también este año también también miren la iglesia de Paraguay se pone un paso adelante como la iglesia de Perú de Colombia Dios trabaja de la misma manera o no si nunca es tarde nunca nunca viendo algo lindo algo algún trabajo exitoso de otros países no hay por qué mirar mal o tener envidia nomás que bueno ellos tienen muchas cosas por eso pero nosotros no tenemos que cambiar nuestro corazón wow Dios trabajó en Corea tanto entonces puede trabajar en Paraguay también por qué no la iglesia de Estados Unidos cuando desafía cuando pone un paso adelante organizando gira de cantata navideña otros CLF trabajos grandes nosotros escuchamos ya varias veces el testimonio de Pastor Yungu Paciono entonces si nosotros hacemos la misma cosa si nosotros también ponemos un paso adelante Dios va a trabajar de la misma manera por qué no Dios está dispuesto a trabajar por eso el año pasado en el año en el año pasado yo me quedé muy avergonzado soy culpable así me quedé por qué por mi culpa la iglesia se quedó la iglesia de Paraguay se quedó atrasada varios años eso nosotros podíamos experimentar más antes me hago entender espero que ustedes no cometan esa maldad ese error como yo no hay por qué echar culpa a los demás ni poner excusa para no trabajar por el evangelio para no anunciar el evangelio para no poner un paso adelante tanto Dios quiere trabajar en la vida nuestra antes de organizar un trabajo siempre nos viene pensamientos negativos preocupaciones si o no eso será posible falta esto aquello quien va a hacer esto quien me va a cubrir esto quien me va a ayudar y falta un montón de cosas hermanos no se queden ahí ante situaciones problemas dificultades si no tienen que alzar sus ojos y ver como avanzó la iglesia de Corea como avanzó la iglesia de Estados Unidos como avanzó la iglesia de Argentina Perú Colombia Brasil la iglesia de Paraguay también puede mejorar puede avanzar puede desarrollar puede poner un paso adelante porque no pero Satanás mete pensamiento no tú no puedes Paraguay no Paraguay es diferente Paraguay es pobre Paraguay no va a funcionar no va a responder es mentira pura mentira todo el testimonio lindo todo el trabajo maravilloso no fue por el trabajo excelente que organizaron cada uno cada país sino ellos pusieron un paso adelante luego Dios trabajó Dios ayudó si o no no así fue nosotros también si desafiamos si ponemos un paso adelante Dios nos va a proveer Dios nos va a ayudar Dios va a trabajar en Paraguay amén entonces que cosa nosotros no podemos hacer no hay ninguna cosa que nosotros no podemos hacer porque Dios con mucho gusto trabaja en la vida nuestra nos ayuda a nosotros nosotros no más nos limitamos hasta aquí no más ya no da mi capacidad no da ustedes quieren vivir por lo que tienen ustedes no más no quieren vivir por lo que Dios les provee a ustedes lo que Dios les permite les dé más abundancia no quieren experimentar no quieren recibir eso entonces tienen que cambiar una cosa dejen de limitarse a sí mismo hasta ahí ya no da más mi capacidad ya no puedo no tengo eliminen esa palabra ese pensamiento en el corazón de ustedes amén cuando la iglesia cuando Dios nos dice algo a través de su iglesia amén paso por paso seguimos adelante entonces podremos ver la obra de Dios así así nosotros llegamos hasta hoy día así o no cada campamento que organizamos en Paraguay cuando fue tan fácil y sencillo nunca la construcción otro trabajo la cantata navideña cualquier trabajo que nosotros organizamos nunca fue fácil pero nunca fallamos se acuerdan ustedes también lo que ignoramos nosotros lo que abandonamos bueno Dios no puede hacer nada pero lo que tomamos nosotros y seguimos adelante Dios nos ayudó todo salió bien amén así es como 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 leprosos nosotros también podemos abrir nuestra boca podemos poner un paso adelante podemos caminar hacia la ciudad de Samaria porque no la iglesia de Paraguay tiene tiene que seguir adelante anunciar esta verdad esta buena nueva para toda la ciudad de Asunción para todo el país de Paraguay para todo el continente de Latinoamérica amén puede o no Dios puede si nosotros aceptamos esta voluntad de Dios si nosotros caminamos veremos la obra de Dios si si la iglesia de Paraguay toma ese papel y sigue adelante Dios con mucho gusto va a trabajar en Paraguay va a bendecir no solamente a la iglesia de Paraguay sino al país entero de Paraguay amén no se queden callados sino llegan adelante con el Evangelio por eso enfoquen ustedes al trabajo del Evangelio si no tienen idea no hay problema no se preocupen sigue nomás la iglesia la iglesia tiene idea la iglesia va a organizar más trabajo entonces ante cada trabajo eme aquí aquí estoy Señor participen que caminen juntos que sigan adelante juntos amén en este año cuál es la bendición más grande que Dios nos permite el campamento mundial en Argentina amén ahí está la voluntad de Dios yo sé que algunos ya abandonaron yo no voy porque no tengo dinero quien tiene dinero quien le sobra dinero nadie orando al Señor cada uno prepara saben ustedes los que toman decisión los que participan los que acompañan con la iglesia recibirán sí o sí todo lo necesario para el campamento mundial amén si uno ignora la voluntad de Dios abandona y retrocede entonces no va a poder encontrar nada no solamente el campamento mundial en Argentina sino todos los trabajos que Dios nos permite en este año ustedes tienen que estar más adelante tienen que estar presentes tienen que estar ahí en el medio poniendo un paso adelante junto con la iglesia entonces verán la obra maravillosa de Dios y la abundancia de la bendición de Dios también amén ahí está la clave ahí está la clave quería terminar antes pero se me pasó el tiempo y además no veo bien el número para mí ahora 835 así se ve bueno hermanos no se queden callados no se queden ahí tirados sino levantense vamos a seguir adelante paso por paso verán la obra maravillosa de Dios oremos gracias gracias